Ante todo, gracias por darle al play. Mi nombre es Kedume y hoy voy a hablar de un juego que me ha parecido curioso y que quería enseñároslo. El juego se llama Limps Repair Station, que en traducido al español sería Estación de Reparación de Miembros, y se trata de un juego que se ha presentado este marzo de 2014 a concurso en la Cyberpunk Jam 2014. Es una competición para desarrolladores de videojuegos en la que el tema de los juegos tiene que estar basado en el Cyberpunk. Entonces, este juego es uno de los que se han presentado. El concurso todavía no ha finalizado, no sabemos quién va a ganar. Y bueno, me ha parecido curioso y por eso lo traigo aquí con un pequeño gameplay. Los referentes a este juego, enseguida os van a venir a la cabeza, el referente es el juego Papers, Please, que tan conocido se ha hecho y tantos gameplays podemos ver en YouTube. Papers, Please es el juego en el que tú haces como un poco de trabajador, persona que trabaja en una aduana y tienes que ir revisando pasaportes. Este juego tiene una dinamica muy parecida. Tú, en lugar de ser un aduanero, eres un reparador de miembros robóticos. Y ese sería el trabajo, sería lo mismo. Tienes una jornada laboral que se acaba, que tenemos aquí a la izquierda. Estás en el año 2041. Y bueno, os voy a enseñar un poquito cómo es el entorno y jugaremos un ratillo. Primero de todo, lo que nos dice aquí es que tenemos que familiarizarnos un poco con lo que es el material, los miembros. La mano es muy sencilla de manejar. Se trata de una mano que hay que desatornillar. Luego da acceso a una placa. Y luego podemos cambiar los dedos, desatornillándolos cada uno de los dedos. Para atornillarlos, volvemos a darle al tornillo y se vuelve a atornillar. Para desacoplar los elementos soldados, hay que darle a las soldaduras para desoldarlos. Y si queremos volver a soldarlos, volver a soldarlos desde la soldadura. Y para volver a montar, volver a poner la placa, volver a poner la mano. Y ya tendríamos otra vez la mano montada. Hay un par de parámetros en lo que es la mano que son el de Grip y el Prec. El Grip sería un poco Control y Prec sería de Precisión. Estos dos valores dependen de los componentes de la mano. El manual podemos ver varias cosas. Primero, que la mano puede ser de una persona de diferentes razas. Negro, asiático o blanco. Luego, las resistencias, que según los valores pueden tener valores diferentes, tanto de precisión como de control, de grip. Y incluso pueden estar rotas. Luego, la CPU también puede dar valores diferentes. Y luego, los capacitors, que serían los condensadores, supongo, que pueden estar o bien o mal. Luego, tendremos cosas que tendremos que controlar, como por ejemplo, que esté fabricado por un fabricante correcto dentro del manual, que corresponde al código de barras de la mano y de la garantía. Y a partir de aquí, tenemos el banco de trabajo, y una caja naranja y otra azul, en la que tenemos el azul los dedos, y en la naranja las partes diferentes del interior de la mano. Luego tenemos una especie de chuleta con lo que debería de tener cada una de las manos según la profesión de la persona propietaria de la mano. Detective, sea un doctor, un hacker, un minero, espía, diferentes tipos de oficios. Podemos encender la radio también. La voy a apagar para no... Pero bueno, esto sería la dinámica, y a partir de aquí ya podemos empezar a jugar. Le doy al Start. Bueno, pues dice que ha sido electrocutado. Bueno, primero de todo, parece que la resistencia está mal, que hay que quitarla. El código de barras de la garantía está bien. El vendedor es RTV. RTV, RTV, RTV es correcto. De acuerdo, todo eso está bien. Vamos a ver si el capacitador está bien. O sea que solo faltaría la resistencia. Voy a ponerle una de estas. Cualquiera suena. Soldado. No sé si es... Parece como si la mano estuviera un poco mal. Voy a poner la mano en blanco otra vez. Y en principio ya estaría la mano. A ver, ¿qué me dice? Perfecto. Lo hemos hecho bien. Otra mano. Se queja de los dedos. Primero, vamos a cambiarlo. Sí, estos de aquí están como comprimidos. Están rotos. Vamos a cambiarle esos dedos de ahí. El B. Y el C. El Reseller es LimCorp. LimCorp, perfecto. El código de barras. Vamos a quitar la resistencia un poco para verlo. Perfecto también. Y yo creo que ya estaría. No sé si esta mano es correcta. Debería tener una mano negro, ¿no? El negro. Yo creo que estaría. Vamos a ver. Perfecto. Le ha mordido. ¿Ha mordido hasta la muerte? No sé exactamente qué querrá decir. Vale. Claro que es otra vez un tema de dedos. A ver, el B. Y el D. Yo creo que está ya bien. La garantía expira bien. Perfecto también. Todo esto está bien. Esto sería, yo creo que sería asiático. Y yo creo que ya estaría. Vamos a mirar, perfecto. Tessin Automatics es uno de los Resellers. A ver. Perfecto. Muy bien. De nuevo, la mano de un criminal. Dejada para que pueda ser utilizada para el bien. Bueno, hay que quitarle las pistolas que tienen los dedos. Y ponerle dedos normales y corrientes. De persona normal. Atornillarlos. Yo creo que estaría bien. Vamos a ver si la garantía. Vamos a quitarle la resistencia para poder ver el código de barras. La fecha de garantía. Está caduca hoy. O sea, está un poco en el límite. No sé si me va a dejar. Pero bueno. Vamos a ponerle la mano. A ver si nos deja. Perfecto. Vamos a ver si nos da tiempo en el día de hoy. Porque se está acabando el día. A ver. Hay un fallo en los dedos. No nos va a dar tiempo. Me parece que no nos va a dar tiempo. A ver. No, no nos va a dar tiempo. Bueno. Vamos a seguir. Otra vez. Dice que ha sido mordido. Todos los dedos están mal. Eso por un lado. Este es el dedo aquí. El dedo aquí. El dedo aquí es C. Y D. Limcorp es una de las que son correctos. Quitamos la esludadura para ver el código de barras. Que esté bien. Perfecto. También. Y creo que es asiático. Luego tendría que ser este tipo de mano. Yo creo que está bien. Vamos a ver. Hay que desarmarle la mano. Hay que quitarle todo lo que sea. Perfecto. Armas o similares. Esto de aquí. Pistola. Y un veneno. Fuera. Todo esto fuera. Vamos a ponerle. Dedos de normales. De persona normal. Bueno. De robot normal. Yo creo que con esto ya está. La mano es blanca. No es así. Es blanca. También el fabricante es bueno. Yo creo que con esto ya está. Oh. Algo le pasa. Ah. Que está la garantía. Ha caducado. Perfecto. Entonces ahí lo que habría que hacer es rechazarla. A ver. Soy un guardia. ¿Puedes ajustar mi mano? Bueno. Lo que hay que hacer es. Vamos a poner manual. El guardia tiene que tener. Un transmitter. Un paralícer y un scanner. Vamos a quitarle estas piezas. Un transmitter. Un paralícer. Y un scanner. Y nos dice que tiene que tener grip 5. Ahora tiene 3. Le voy a quitar la resistencia. Que tiene que tiene de grip 3. Y le voy a poner una de low que tiene grip 5. Es decir. Le voy a cambiar esta. Perdón. Esta de aquí. Le voy a quitar esta. Y le voy a poner esta. Aprovechamos y miramos el código de barras. Y ahora ya tiene grip 5. Está caducando hoy. O sea que esta de fecha de caducidad está bien. Y yo creo que tiene que tener una asiática. Estaríamos ya con esto. A ver. Perfecto. Bueno pues. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo voy a ir dejando ya. Porque ya más o menos habéis visto cuál es la dinámica. Si os gusta. Os dejaré como. El enlace. En la descripción. Tanto del enlace al juego. Como del enlace a la. Cyberpunk Jam. Por si tenéis más curiosidad de ver. Más juegos. Inspirados en temas Cyberpunk. Y bueno. Hasta el próximo vídeo.